¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hace mucho que esperás? No, no, recién. ¿Jugaste? Sí, jugué un poco. No muy bien. Es divino, por favor. Pero te hace bien, porque caminas. Sí, sí. Te quería pedir un favor, Víctor, que me prestes algo de dinero. ¿Cuánto necesitás? Cinco mil. En el negocio las cosas no andan tan bien, ¿eh? Ya es tiempo de que te mudes a un departamento más chico. Tenés que achicar gasto. A Dora la podés tener por horas. O jubilarla y buscarte una más tarde. No voy a discutir. Los de Dora no lo voy a discutir. Beba, están los torres. No hagas una escena, por favor. ¿Por qué no vendés los aros? Porque los guardo para cuando se case Guillermina. Guillermina no se va a casar, Beba. Al menos no con un hombre. No sé cómo te atreves a darme consejos. Vos que reventaste la herencia de mamá. Con tus cines de Florencia Varela. La fábrica de cajas de cartón. La imprenta. Para hacer figuritas. El laboratorio de fragancias. Las cremas autobronceantes. Beba. Los malos negocios los hicimos los dos. No me quiero ni acordar. La imprenta. La imprenta. Para hacer figuritas. De jugadores. Claro, de fútbol. De qué iban a ser. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas. Abandonadas. Aquí hay mucho que hacer. Mucho. Esperas que empiece a logiar tus virtudes. Lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!